Gracias. 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 Vale. Entonces dice que a todos mis hermanos mayores y la mayoría menores les doy la bienvenida. y el día de hoy la razón por la cual nos hemos reunido es para celebrar el cumpleaños de su santidad del Dalai Lama y hoy nos están acompañando mucha gente a los cuales pues de lo más profundo de mi corazón se los agradezco que estén aquí entonces yo por un lado pues les agradezco que estén aquí pero también yo sé que si estáis aquí es porque encuentran algún beneficio en ello y la razón de ello cuál es porque por un lado si estamos aquí todos los que estamos aquí es porque de alguna manera estamos interesados en lo que es el budismo interesados también en lo que es parte de esa cultura tibetana y de hecho algún beneficio o algún interés tenemos en lo que es la cultura tibetana que por eso estamos aquí porque si no tuviéramos ninguna necesidad o si no encontráramos ningún beneficio o no nos gustara pues no estaríamos aquí y claro hablar de la del Dalai Lama de sus cualidades son tan vastas tan inmensas que no podría abarcarlas es como si tú tratara de señalar al espacio al cielo y decir esta parte esta parte cuando el cielo es tan vasto tan amplio que es muy difícil un ser ordinario tratar de de abarcar todo ese espacio así es el Dalai Lama por eso yo no soy capaz de describir ni acercarme un poco de las características del Dalai Lama de las características Pero si tratamos de ver, claro, sus cualidades extraordinarias, no podemos abarcarlas todas, son muy vastas. Pero si por lo menos nos enfocamos en ese aspecto ordinario que manifiesta en algo tan sencillo como su santidad, el Dalai Lama, a la edad de los 16 años, se encargó del aspecto político y también del aspecto religioso de todo un país. Cuando de hecho en Occidente, a los 16 años, muchas veces ni siquiera se le considera mayor de edad, ni siquiera está considerado ya dentro de esa dinámica de política o leyes, todavía es menor de edad. Así que él desde, y dice también, no es que no hubiera personas capaces de llevar a cabo ese papel o llevar ese rol, pero las cualidades del Dalai Lama son tan vastas e inmensas que por eso fue capaz y se le vio que era capaz de poder tomar esa responsabilidad política y religiosa de todo un país tibetano. Además, también hay que recordar que el hecho de que muchos occidentales ahora estén interesados, ahora quieran escuchar acerca de lo que es el budismo, en gran medida es gracias al Dalai Lama. ¿Y cuál es la razón para ello? Y se los voy a poner muy claro. No, 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 no. Entonces, no, 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 no... A eso hace un poco, ya y 하나 queda mucho, yo ya sé ahora él, pero estaba esperando, yo decía y de verdad que si nosotros ahora tenemos la fortuna de contactar con lo que es el budismo, es gracias al Dalai Lama porque en 1959 Gisela dice, se los voy a poner muy clarito en 1959 cuando se pierde el Tíbet, pierde ya incluso la capital del Tíbet entonces se ve obligado a salir del Tíbet, pero ya había tibetanos en algunas regiones de la India como Dorjelin o Kalimpo también había es decir, había asentamientos tibetanos antes de en los 40, en los 50 tiempo atrás ya había asentamientos tibetanos y era tanto su interés también por parte de estos asentamientos tibetanos que su santidad pudiera venir a la India que cuenta la historia que incluso juntaron todos sus pasaportes sus documentos para poder demostrar que ellos también aunque aunque podrían tener documentos indios ellos también querían ser parte de esa de esos seguidores de esa comunidad tibetana y ellos también pues de alguna manera también influenciaron para que pues pudiera venir a lo que era la India y el primer lugar a donde se dirigió el Dalai Lama al pisar territorio indio fue a Missouri y es ahí donde comienza ya ese ese gran movimiento esos grandes preparativos pues para la la estancia de su santidad ahí ahora en la India y donde muchos y donde de hecho fue gracias a que el Dalai Lama llegara a la India por lo que comienza el movimiento del budismo tibetano antes de que el Dalai Lama saliera de India mientras estaba en el Tíbet no había realmente un conocimiento del budismo tibetano no había un conocimiento ni siquiera acerca a es Sakyas es Kayu en Nima es Gelu no había no había ese conocimiento no había esa distancia no había no había realmente nada fue gracias a que el Dalai Lama se estableciera en la India cuando comienza ese movimiento él se va a la India pues también va seguido por muchos grandes maestros que comienzan con ese esparcimiento de lo que era el budismo tibetano por eso deberíamos de agradecer al Dalai Lama porque nos ha dado la oportunidad si no fuera por eso que saliera a la India tal vez no hubiéramos tenido la oportunidad de encontrarnos con ese budismo tibetano y bueno yo sé que hoy es domingo además hace mucho calor y no quiero entretenerles ni quitarles mucho su día de descanso de domingo así que seré concreto el año pasado su santidad Dalai Lama celebró su cumpleaños pero fue la celebración muy 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 grande de hecho creo que fue la celebración más grande que se ha llevado a cabo en territorio indio de su santidad Dalai Lama y qué fue lo que su santidad Dalai Lama dijo durante esa celebración no 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 Pues lo que su Santiago Dalai Lama dijo en su cumpleaños del año pasado fue yo no necesito, normalmente cuando es el cumpleaños de alguien pues solemos darle regalos y el Dalai Lama dice yo no necesito más regalo no necesito nada si de verdad queréis hacerme un regalo el mejor regalo que me podéis hacer es tener un buen corazón ese es el mejor regalo que me podéis hacer y si en algún momento en la vida hacia alguien generan enfado o generan tristeza o demás en ese momento recuerden mi cara y entonces y dijo el Dalai Lama ojalá se les quede bien grabado en sus corazones y bueno dice Gisela yo solamente eso fue lo que dijo el Dalai Lama en ese momento yo solamente soy el que el que comparte el que transmite su mensaje y así que mejor que tratar de comenzar con ello que haciendo el Lamachopa una manera en la cual acumulamos mérito y en general si estamos aquí con ese interés y gusto por el budismo pues también en general es porque tenemos ese interés y gusto por su santidad en Dalai Lama en general pues porque hay una conexión con él porque nos gusta su santidad en Dalai Lama entonces si realmente queremos si realmente nos gusta y nos inspira pues qué mejor manera de seguir esa inspiración que siguiendo su consejo en el libro rojo que tenéis todos ahí ir a la página 9 es el verso segundo y puntualmente iremos diciendo los versos aunque si os dais cuenta siempre lo pone a qué verso hay que saltar entonces empezamos en el verso número 2 si os dais rabkage senche ponanine dadankanyan ma gen senche nam dene jishin chanchun nimpo Lama conchusum lakyasuro Namo gurube Namo buddhaya Namo dharmaya Namo sangkaya Namo gurube Namo buddhaya Namo dharmaya Namo sangkaya Namo gurube Namo buddhaya Namo dharmaya Namo sangkaya Verso número 4, página 13 Namo buddhaya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Página 29. Amén. 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 Página 34. ¿Cuatro? 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 Amén. 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 Seguimos en el verso 32 del Libro Rojo. Amén. 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 Página 50, verso 38. Tome dune miche dipe le ligangisengirancicipa 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 Tome dune miche dipe le ligangisengirancяла Tome dune miche dipe le ligangisengirancabile Amén. 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 Página 77. Amén. Vesos 56. 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 Vesos 54. Vesos 56. 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 Sámen duši, šočul yašodi, kadručokyom sunanjecivul. 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 Volvemos al verso 63, que lo haremos hasta el 67 en dos veces. Nos saltamos la estrofa de ofrecimiento adicional y lo hacemos más rápido. Sámen duši, šočul yašodi, kadručokyom sunanjecivul. 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 Pāgina 86. Sámen duši, šočul yašodi, kadručokyom sunanjecivul. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. En tibetano. Gracias. Que son buenas para ofrecer banderas, mejor que sea uno de esos días. Es la chistán de... El pensamiento que hay que generar es... Que estamos acumulando méritos a la hora de ponerlas. Así como también hay otras prácticas en las cuales uno esparce algo para bendecirlo, pues también está la parte de las banderas de oraciones. Cuando la mentalidad con la cual nos ponemos es pensando que al ponerlas nosotros estamos acumulando méritos. Porque a la hora de que el aire toca esas oraciones se esparcen y entonces nos ayudan para que nuestra buena fortuna aumente. Pero también el hecho de que toca ese aire esas oraciones y se esparzan también nos están dando protección. Entonces tiene estos dos aspectos para protegernos y también para que tengamos buena fortuna. Y no es que lo haya leído en un texto esto, pero sí que lo he escuchado. No, no es que lo haya leído en un texto. Bueno, el caso es que cuando, por ejemplo, dentro de lo que es la cultura tibetana, cuando alguien va a comenzar un negocio, tiene un negocio que quiere que le vaya bien, que progrese, entonces lo que suelen hacer es mirar el calendario, el día que es auspicioso para hacerlo, para poner las banderas y también hacen a veces una puya de incienso. Entonces se van a la montaña, hacen su puya de incienso, ponen sus banderitas y sirve para eso, para que tengan, para que les vaya bien en el negocio. O también no solo en el negocio, si alguien tiene un trabajo especial o algo, pues también suelen hacer ese tipo de actividades, poner esas banderitas para que les vaya bien en el trabajo. Y en realidad, bueno, eso es lo que la gente de pueblo suele mucho utilizar, hacer esas prácticas. Pero bueno, lo importante es que es verdad que son unas banderas de oraciones que tienen unos mantras, tienen unos mantras como en algunas donde está Taras, donde están las 21 Taras, y también está otra imagen en la cual es como la vasija de la abundancia. Y hay otra imagen que esa todavía, pues dice, no la conozco mucho, pero que el hecho de que estas oraciones, esos mantras sean tocados por el viento, hacen que se esparzan esas oraciones. Y os voy a comentar otra cosa más, que no es que me hayan contado, no es que lo haya leído, pero lo he sacado por mi propia lógica. Así que es mi propio pensamiento. Porque en Occidente, la mayoría de los occidentales suelen poner las banderas de oraciones en casa. Y lo que yo pienso es que cuando las ponéis en casa, pensad que estáis recibiendo a la joya del Dharma. Y que no solo sean una decoración ni nada, sino que ojalá podamos recordar al verlas que esa es la joya del Dharma auténtica. Aunque solo es una aspiración, solo es un deseo. Pero el hecho de desearlo, de mirarlo así, de que es la joya del Dharma auténtico, yo creo que beneficia. No, en el mundo, no es un deseo. Y tiene mucha, bueno, es mi lógica porque si nosotros lo que tratamos de cultivar en relación a la joya del Dharma es que cualquier letra, cualquier palabra escrita, verla como si fuera la verdadera y auténtica joya del Dharma. La verdad es que no lo es porque la joya del Dharma auténtico es el logro de la verdad del camino y la verdad de la sensación. Pero al igual que cuando tomamos refugio y nos dicen lo que debemos de cultivar, nos dicen que cualquier texto, cualquier libro que tenga enseñanzas tiene que tratarse con un respeto como si fuera la auténtica joya del Dharma. Y tiene sentido porque aunque no es la joya del Dharma real, porque es la verdad de la sensación, verdad del camino, la manera para conseguir esos logros a través de estos textos, siguiendo esos consejos, siguiendo esas instrucciones, es como lo conseguimos. Por eso el observarlas, el tener esa actitud de verlas como la joya del Dharma y tratarlas con ese respeto y elevarlas es la manera en la cual también estamos respetando la joya del Dharma. Y el hecho de que las banderas de oraciones las tratemos con ese respeto es como cultivar ese respeto a la joya del Dharma, porque también nos dicen cualquier letra, solo una sílaba, una letra ya representa la joya del Dharma, pues estas banderas de oraciones no solo tienen una, sino tienen varias letras que también representan la joya del Dharma. Y también voy a compartir este conocimiento, no es que yo sepa mucho, pero es lo que… Y bueno, esto es un consejo que os doy. Y cuando ahora el centro nos está haciendo una muestra en la cual pues nos está dando este regalo de estas banderas de oraciones. Si sois budistas y creéis en el budismo, entonces hace como hace un momento nos ha explicado, ver esas banderas de oraciones, colocarlas y verlas como si fuera la auténtica joya del Dharma. Y eso nos está recordando a las tres joyas y el hecho de recordar a las tres joyas, de venerar a las tres joyas, nosotros nos beneficiamos y no hay inconvenientes en ello, solo beneficios. Pero en el caso de que aquella persona que coja estas banderas de oraciones y no es budista y las cuelga en casa, pues claro, no es que crean en las tres joyas o crean que ahí está la joya del Dharma. Pero el hecho de ponerlas en casa y regocijarse y decir, dicen que es bueno, para los budistas dicen que es bueno y me alegro por lo que hacen o me regocijo en su tradición, en su respeto y demás, ya es suficiente. Y entonces para los no budistas simplemente recordar, bueno, para los budistas eso es un signo, eso es algo importante y me alegro, me regocijo por el respeto que tienen a sus signos y demás. Pues ya con esa sola actitud de regocijo, de alegría, pues ya aunque no sea uno budista está acumulando beneficios y no está creando inconvenientes. Y ahora que el centro os está dando este pequeño regalito, a la hora de recibirlo, tratar de pensar cuántos méritos tenemos, qué afortunado soy, tengo muchos méritos para recibir este pequeño regalo del centro, soy muy afortunado y regocijarse, porque es verdad, si tenemos la oportunidad de que nos regalen algo es porque tenemos unos méritos y alegrarnos por esos méritos que tenemos, por este regalo que estamos recibiendo, especialmente en un día como el en el cual celebramos el cumpleaños de su santidad en Dalai Lama, que es una manera de recordarlo. Pero también no olviden, así como nosotros recibimos un regalo, si queremos darle un regalo ahora a su santidad, el Dalai Lama, recuerden lo que nos dijo, ¿cuál sería su mejor regalo que le podemos dar? Un buen corazón. Gracias. Yo sé que Geshe-la es muy humilde, pero me gustaría si podía, ya están bendecidos por las mantras que llevan, pero que si podía hacer un bendicioncito más, soplar un mantra, y que la gente viene por allá. El arroz está ahí en la mesa, el arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. pasar y ir pasando con agilidad. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. El arroz es amarillo que se utilizó antes, que está en la mesa larga. y que está en la mesa larga. hay que ser el arroz es amarillo? La charla. El arroz locken. Llanxado, el arroz es amarillo. shameful. Gracias. 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 Verso 76. Verso 76. Verso 76. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Verso 83. Página 100. Habiendo considerado cómo todos estos seres afligidos han sido mis madres y me han criado con bondad una y otra vez, solicito tus bendiciones para desarrollar la compasión... Perdona, 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 me he equivocado, tienes razón. Página 98. Al comprender que este cuerpo de libertades y dones se encuentra solo una vez, es difícil obtener y se pierde rápidamente, solicito tus bendiciones para hacerlo valioso y tomar su esencia, sin dejarme distraer por los asuntos e insentidos de esta vida. Horrorizada por el fuego abrasador del sufrimiento en los reinos inferiores, me refugio de corazón en las tres joyas preciosas y solicito tus bendiciones para que pueda esforzarme con entusiasmo en abandonar todas las negatividades y en lograr la acumulación de cada una de las virtudes. Saludida violentamente por las olas del karma y las aflicciones mentales, atormentada por los muchos monstruos marinos de las tres clases de sufrimiento, solicito tus bendiciones para desarrollar un intenso anhelo por liberarme de este gran océano de existencia aterrador e infinito. Habiendo abandonado la mente que ve esta insoportable prisión de la existencia cíclica como un jardín de placeres, solicito tus bendiciones para mantener los tres adiestramientos superiores como el tesoro de abundancia de los áreas y así sostener el estandarte de la liberación. Habiendo considerado como todos estos seres afligidos han sido mis madres y me han creado con bondad una y otra vez, solicito tus bendiciones para desarrollar la compasión que requiere esfuerzo como la de una madre amorosa hacia su precioso hijo. No hay diferencia entre uno mismo y los demás. Ninguno de nosotros desea ni el más mínimo de los sufrimientos ni tampoco estamos satisfechos con la felicidad que tenemos. Reconociendo esto, solicito tus bendiciones para generar alegría por la felicidad de los demás. Esta enfermedad crónica de quererme solo a mí mismo es la causa que origina mi sufrimiento no deseado. Al percibir esto, solicito tus bendiciones para culpar, despreciar y destruir al monstruoso demonio del egoísmo. La mente que aprecia a las madres y les lleva hacia el gozo es la puerta de entrada que conduce hacia infinitas cualidades. Viendo esto, solicito tus bendiciones para querer a estos seres más que a mi propia vida, aunque se volvieran mis enemigos. En resumen, los seres infantiles trabajan solamente para sus propios fines, mientras que los seres con capacidad trabajan solo para el bienestar de los demás. Con una mente que comprende las distinciones entre los defectos de uno y las ventajas de otro, solicito tus bendiciones para ser capaz de intercambiarme con los demás. Estar centrado solo en mí mismo es la puerta hacia toda pérdida, mientras que apreciar a mis demás madres es el fundamento de todas las cualidades. Por lo tanto, solicito tus bendiciones para que mi práctica principal sea el yoga de intercambiarme por los demás. Ahora sí, la página 108. Y así, maestro, perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, oscurecimientos y sufrimientos de los seres transmigrantes, mis madres, maduren sin excepción sobre mí ahora mismo. Y así, maestro, perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, oscurecimientos y sufrimientos de los seres transmigrantes, mis madres, maduren sin excepción sobre mí ahora mismo. Y así, maestro, perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, oscurecimientos y sufrimientos de los seres transmigrantes, mis madren sin excepción sobre mí ahora mismo. Y que por entregar mi felicidad y virtudes a los demás, puedan todos estos seres experimentar la felicidad. Aunque el entorno y los seres estén llenos del fruto de sus negatividades y caigan como una lluvia sobre mis sufrimientos y deseados, solicito tus bendiciones para tomar estas condiciones miserables como un camino, viéndolas a todas ellas como causas para extinguir los resultados de mi karma negativo. En resumen, no importa que apariencias surjan buenas o malas, solicito tus bendiciones para transformarlas en un camino que incremente las dos bodhichitas, a través de la práctica de las cinco fuerzas, la quinta esencia de todo el Dharma, y así meditar solo en la felicidad mental. Solito tus bendiciones para que puedas relacionar todo lo que encuentre con la meditación, a través de los medios sábiles que poseen las cuatro aplicaciones, y para hacer que esta vida de libertad y silencio sea muy significativa, a través de la práctica de los consejos y compromisos del adistramiento mental. Con el fin de rescatar a todos los seres transmigrantes de los vastos océanos de la existencia, se le doy dos bendiciones para adistrarme únicamente en la bodhichita, a través del amor, la compasión y la intención superior, unidos con la técnica del montar, el dar y tomar sobre la respiración. Solicito tus bendiciones para que pueda dedicarme con entusiasmo a poner en práctica los tres códigos de moral Mahayana, y para refrenar mi continuo mental con los votos oscuros de los hijos del conquistador, el camino único seguido por todos los victoriosos de los tres tiempos. Solicito tus bendiciones para completar la perfección de la generosidad, a través de la pauta de potenciar la mente que sabe dar sin apego, es decir, transformar mi cuerpo, riqueza y acumulación de virtudes de los tres tiempos en los objetos deseados por todos y cada uno de los seres. Solicito tus bendiciones para completar la perfección de la disciplina moral, no transgredir los límites de los votos de pratimosas, de los bodhisattvas ni de los tántricos, a una costa de mi vida, acumular darmas virtuosos y realizar el propósito de los seres, aunque todos los seres de los tres reinos sin excepción se enojaran conmigo, me humillaran, me criticaran, me mataran, incluso me mataran. Solicito tus bendiciones para no dejarme perturbar y completar la perfección en la paciencia, que trabaja para beneficiarlos como respuesta al daño que me causen, aunque tenga que permanecer durante un océano de ones en los abrazadores infiernos de Abinji, por el bienestar de incluso un solo ser. Solicito tus bendiciones para completar la perfección del entusiasmo y que para que con una compasión incansable me esfuerce por alcanzar la suprema iluminación. Tras haber abandonado las faltas de sopor, la agitación y la distracción mental, solicito tus bendiciones para completar la perfección de la estabilidad mental, a través del samadhi y la concentración en un solo punto, sobre la naturaleza y la realidad de todos los fenómenos, su carencia de existencia verdadera. Solicito tus bendiciones para completar la perfección de la sabiduría, a través del yoga similar al espacio de emplazar la mente en la verdad última, unido a la flexibilidad y al gran gozo inducidos por la sabiduría discriminadora que analiza la talidad. Solicito tus bendiciones para perfeccionar el samadhi y la ilusión, a comprender que todos los fenómenos internos y externos parecen tener una existencia verdadera, pero aún así aparecen como un espejismo, un sueño o el reflejo de la luna sobre un lago tranquilo. Samsara y Nirvana no tienen un átomo de existencia verdadera, mientras que caos y efecto y surgir dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna, de que estas dos cosas son complementarias y no contradictorias. Y así, al atravesar las profundidades del océano del Tantra, a través de la bondad de mi capitán Basodara, solicito tus bendiciones para sentir que mis votos y promesas, la raíz de los sigues, son más queridos que mi propia vida. Solicito tus bendiciones para que cualquier cosa que aparezca pueda surgir como la Deidad, tras haber purificado todas las manchas de la apariencia ordinaria y del aferramiento, por medio del yoga del primer estadio, consistente en la transformación del nacimiento, de la muerte y del bardo en los tres cuerpos de un conquistador. Solicito tus bendiciones para realizar en esta vida el camino que une a la luz clara y el cuerpo ilusorio, que surge de colocar tus pies, mi Salvador, en los ocho pétalos de mi corazón, justo en el centro del canal central. Si llega el momento de morir antes de que haya completado los puntos del camino, solicito tus bendiciones para ser conducida a una tierra pura, por medio de las instrucciones de aplicar correctamente las cinco fuerzas o por la transferencia del Maestro del medio poderoso hacia la iluminación. En breve, solicito tus bendiciones, mi Salvador, para que me guíes en todas mis vidas desde que nazca y para convertirme así en tu discípulo principal, manteniendo cada secreto de tu cuerpo, palabra y mente. Salvador, te ruego que hagas que todo me sea auspicioso, de modo que destaque entre tu círculo de discípulos más cercano, dondequiera que manifiestes la budeidad, y que se cumplan de manera espontánea y sin esfuerzo todos mis deseos temporales y últimos sin excepción. Página 118 Tras estos ruegos supremos, maestros, os ruego que concedáis esta petición, bendecidme posados alegremente sobre mi coronilla y una vez más colocad vuestros radiantes pies con firmeza en la corola de mi corazón de loto. Página 120 Dita Giepe Nanca Giewayan Duson de censecentancechi Sepamon lamalu drupadan Luntondancio sinpeyurrumbo Deyitule serakuntudate Ciccolosida midresin Negyunyan seyanda tawada Rignilan kidropatashiso Si si nancayine se sengi, dendimisi gumpakundrete, nekatatukgele nankeso, punzon pelarol petrasiso. Un quien los andran pecho, kide lasunan danse sidrulason, nel llorran yusokillin konwe. Un quien los andran pecho, kide lasunan danse sidrulason, nel llorran yusokillin konwe. Un quien los andran pecho, kide lasunan danse sidrulason, nel llorran yusokillin konwe. Un quien los andran pecho, kide lasunan danse sidrulason, nel llorran yusokillin konwe. Un quien los andran pecho, kide lasunan danse sidrulason. Un quien los andran pecho, kide lasunan danse sidrulason, nel llorran yusokillin konwe. Un quien los andran pecho, kide lasunan danse sidrulason, nel llorran yusokillin konwe. Ahora vamos al libro azul, página 273, luego la 274 y finalmente la 279. 273. 273. 274. 273. 274. 274. 274. 283. 274. 283. 274. 285. 285. 285. 284. 294. 295. 295. 295. 305. 297. 304. Ahora la 274, voy a ver si me sale el tono y lo intentamos. La 284, voy a ver si me sale el tono. La 274, voy a ver si me sale el tono. La 284, voy a ver si me sale el tono. La 284, voy a ver si me sale el tono. La 284, voy a ver si me sale el tono. Especialmente pedimos por la libertad del pueblo tibetano, que cese la tortura, que haya libertad de religión, de espiritualidad, de cultura, que puedan salir los presos de las cárceles, que su santidad pueda volver a un Tíbet libre e impartir el Dharma a su pueblo. También por los diferentes proyectos de la FPMT, la construcción de los objetos sagrados, estatuas, estupas, así como los diferentes proyectos de ayuda social en los diversos países del mundo. También que todos los centros puedan tener todas las condiciones propicias para seguir extendiendo el Dharma Mahayana para el beneficio de los seres. Que nosotros seamos sostenedores del Dharma Mahayana, que todos los estudiantes, los voluntarios, las personas que ayudan en los centros, que pasan por los centros, así como sus familiares, también los benefactores. Todos los que hablan bien o mal de este lugar, que en sus mentes inmediatamente cesen todos los engaños y crezcan todas las cualidades positivas y todos los logros en el camino a la iluminación. Muy especialmente también pedimos por el buen renacimiento de Luisa Miralles, así como todas las personas que han fallecido, están en intermedio, las que están a punto de fallecer. También por Pepa, por David Pla, por la perrita Karma, también por el padre de Steve, por Tony Milton, también por Neus Molina, así como por todas, especialmente en los países en los que hay estos conflictos tan serios, especialmente ahora Palestina e Israel y los diferentes lugares que están en conflictos bélicos, que inmediatamente cese esa violencia y que crezca el buen corazón, especialmente en la mente de todos los terroristas, los gobernantes, las personas que tienen poder de una forma u otra. Que tengamos buen verano. Que disfruten del verano, dice Lama.